Más de 10 millones de estudiantes chinos empezaron este viernes el Gaokao, los exámenes de acceso a la universidad. 10,31 millones de jóvenes se juegan estos días su futuro en este examen, que suele alargarse durante dos días, e incluso en algunas zonas remotas podría alargarse hasta el domingo. Se trata de la cifra de aspirantes a universitarios más alta desde el año 2010. El Gaokao coincide con el Festival de los Barcos Dragón, por lo que las autoridades han tomado medidas para minimizar las molestias a los estudiantes. Como los nervios suelen ser uno de los protagonistas de estos periodos, en las ciudades se han preparado equipos de primeros auxilios y ambulancias para posibles incidentes médicos durante los exámenes. Desde el año 2010, Copian en el Gaokao es un crimen incluido en el Código Penal de China y punible con hasta siete años de prisión. También existen mafias que intentan vender artefactos a los estudiantes para que hagan trampas, como prendas de ropa con micrófonos incorporados. Este año, teniendo en cuenta el número de candidatos y la cantidad de plazas ofrecidas, aproximadamente uno de cada cuatro alumnos no obtendrá la nota suficiente para ir a la universidad en China.